Música Hay historias de la Biblia que uno le puede leer miles de veces y le va a encontrar un significado nuevo, mejor dicho Dios te va a hablar de una manera nueva cuando tenés un corazón dispuesto por ahí como me pasó el caso, yo no estaba preparando ni un devocional ni nada sino solamente estaba editando un libro y justo vi a este pasaje y lo vi de una manera que nunca lo había visto y me llevó a preguntarme lo siguiente si yo estoy enfermo yo estoy habilitado para orar por alguien que está enfermo yo puedo orar yo puedo hablar que Dios restaura familias si yo en mi casa por ejemplo estoy pasando situaciones de presiones familiares yo puedo hablar de un Dios que prospera que bendice, que da recursos si yo estoy pasando por una dificultad económica yo puedo hablar de lo que me falta acaso yo estoy habilitado en cuanto a hacer ese tipo de cosas ¿qué nos dice la palabra? dice el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan relato que está recogido en los Evangelios y cada uno le aporta una mirada distinta dice así el versículo número 5 cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud le dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? diga conmigo estos ¿quiénes son estos? aquellos que vinieron estos no me involucra a mí son estos son los que están allá el contexto de la historia Jesús ha recibido una noticia su primo Juan el Bautista ha sido muerto él va se interna en el desierto lo sigue la multitud y se encuentra un montón de gente que pronto no tienen para comer y el Señor lo llama Felipe es una historia que está contada en muchos ángulos si uno lo lee en los Evangelios cada uno le aporta su mirada el Señor se llama Felipe dice che Felipe ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? versículo 7 dice que Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos de ellos tomase un poco 200 denarios era una gran cantidad de dinero el trabajo y jornal del día era de un denario prácticamente se tiene que trabajar un año para poder juntar 200 denarios entonces eso no bastaría para darle un poquito a ellos uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo acá está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más ¿qué es esto? para tantos para aquellos viendo la historia como lo y todos los datos que recogen se recogen de los distintos relatos sobre esta historia por ejemplo Marcos dice ¿qué es lo que tienen? le pregunta el Señor y ellos le dan esto estos 5 panes que encima son prestados ¿y cuál es la idea? alimentar a los otros ahora entre ellos juntaron 5 poquito para 12 ¿no? muy poquito para 12 acuérdense que ellos eran 12 con el Señor 13 eran una cantidad muy escasa para ellos mismos porque ellos no tenían comida era una forma también de que ellos desarrollan el ministerio del Señor si usted se acuerda de la historia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo Jesús está solo porque los discípulos fueron a buscar comida así que ellos están y tienen que proveerle a los otros algo que le falta es un desafío que muchas veces vemos ¿cómo le puedo dar yo a alguien algo que me falta a mí? pienso en una mamá pienso en un papá que se preocupa digo ¿cómo voy a hacer para darle lo mejor? ¿o le quiero dar lo mejor? ¿cómo puedo hacer para darle a ellos lo que a mí me falta? el Señor en esa mirada de misericordia también incluye a sus discípulos porque los desafía y a Felipe lo llama y en esta conversación que puede ser diríamos de pasillo yo y Felipe mirá que cantidad de gente ¿cómo podríamos hacer? y Felipe como que no se hace cargo y dice la verdad Señor se falta un montón de plata o sea como que el problema te excede porque a vos te falta lo mismo yo podría hablar hacer levantar la mano creo que todos si seríamos un poco sinceros diríamos que algo nos falta entonces vuelvo a lo del principio ¿puedo orar yo por sanidad para alguien más si yo estoy enfermo? ¿puedo proclamar que el Señor restaura familias si yo justamente estoy pasando una crisis familiar por ejemplo? ¿puedo hablar que Dios va a salvar a las familias y por ahí en mi casa hubo problemas con los hijos con los chicos un Dios que prospera Dios que bendice y quizás hay algunos problemas económicos o un Dios que usa un Dios que levanta y yo estoy triste puedo hablar de consuelo puedo hablar de eso yo ve que vamos a nuestra Biblia a Génesis capítulo número 20 versículo número 17 acá tenemos una situación tenemos un hombre que se llama Abimelec Abimelec tiene un problema él no puede tener hijos ha dejado de tener hijos su gente todos los de su casa han dejado de tener hijos entonces si nosotros hiciéramos un casting entre los personajes bíblicos cuál sería el más adecuado para que ore por Abimelec yo creo que el último que pensaríamos sería en Abraham por el capítulo 20 Abraham no ha tenido hijos ha cargado con la promesa de que va a tener un hijo el tema es que ya se ha puesto viejo y su esposa también y siguen siendo estériles y no tienen hijos entonces en nuestro casting hablaríamos hablábamos de Elías hablaríamos no sé o por ejemplo David tiene autoridad moral para hablar porque tenemos muchos hijos Job y tantos personajes que hay en la palabra nos creo que elegiríamos a Abraham justamente para que ore por algo que a él mismo le falta es casi una tomada de pelo alguien diría no es serio que justamente un hombre mayor viejo que ha pasado toda su vida buscando un hijo no lo pueda tener que ore por una persona que está con problemas de fertilidad y si a eso le sumamos el contexto de la historia después usted lo lee en su casa este tal Abimelec había tenido un conflicto con Abraham y a causa de ese conflicto él había quedado en su casa la infertilidad se había hecho presente pero dice así la palabra del Señor 20 y 17 entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelec y permitió que sus esposas y sus siervas volvieran a tener hijos yo quiero que garante su mano el cielo el poder de Dios dice la carta a los corintios la segunda carta que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad Dios te puede usar Dios no mira lo que te falta lo que mira el Señor es la promesa que te hizo en el nombre Jesús la necesidad de hoy no es una limitación para creer para orar para activar palabra en favor de los demás hoy quizás está pasando por una dificultad animate a creer soltá una palabra de bendición estas señales seguirán a los que creen en su nombre no a los que creen y no tengan problemas no para un pastor especial para el que nos visita o tal persona especial a los que creen en su nombre yo quiero que pedir que le ante su mano al cielo escúcheme esta palabra que estoy diciendo se puede orar por sanidad si yo estoy enfermo claro que sí se puede orar que hay un Dios que restaura aunque yo esté con presiones claro que sí porque tenemos un Dios grande y de poder que en esa mirada de misericordia cuando el Señor mira a los 5.000 que tienen hambre esa mirada también incluía a los discípulos la mirada de misericordia no también nos incluye a los que estamos en la casa así mamá que vos te estás preguntando qué va a ser de mi hijo qué va a ser de mi familia qué va a suceder en el futuro quiero decirte que el Señor te dice y te mira y te está diciendo vos sos mi hijo yo te tengo presente yo me voy a ocupar yo te voy a bendecir y yo te voy a usar te voy a usar a partir de lo que te falta yo puedo bendecir ellos no tenían nada para dar los discípulos solamente tenían unos panes que vemos que encima han sido prestados yo quiero le darte su mano al cielo porque viene una bendición grande que pueden hacer de algo pequeñito que alguien en fe ha sembrado un niño no tenía mucho pero el que tuvo lo dio a los discípulos y los discípulos poniendo en los pies del Señor lo multiplicaron porque usted conoce la historia de que Jesús habiendo dado gracias lo repartió hay multiplicación hay bendición hay un Dios que nos prospera hay un Dios que está atento a nuestra voz discípulos que caminan discípulos que van con el Señor y están viendo cómo alimentar a los demás cuando hay cosas que le faltan que nunca tengamos esa perspectiva de ver a los demás verle las cosas que le faltan que nunca seamos gente que se vuelve insensible porque vemos a veces las cosas que le faltan al hermano y lo que importa no es lo que falta lo que importa es la promesa en el recorrido de este camino que tenemos en la vida conocemos al Señor tenemos un encuentro con el Señor y nos involucramos en llevar la palabra en hablar en tratar de hacerlo mejor y vamos caminando y quizás con algunos idas y vueltas pero con el corazón contento empezamos este recorrido y caminamos con el Señor y vamos caminando y vamos caminando y vamos caminando hasta que un día se nos dice que le alimentemos a los otros el tema es que no teníamos provisión para ellos mismos tampoco y se puede claro que se puede claro que se puede hablaba con una persona antes de venir a este lugar me decía pastor estoy con un diagnóstico médico algo me está pasando y yo voy y oro por la gente y veo que la gente se sana y por qué no me llega a mí y por qué no me habla y por qué yo lanzo palabras y parece que se cumple lo que yo digo pero a mí no me llega por qué trabajar para los otros pero cuándo la bendición va a ser para mí usted sabe que la Biblia no está escrita con capítulos ni versículos los capítulos y los versículos es un sistema para que nosotros podemos encontrar ciertas frases en la Biblia la Biblia fue escrita de corrida nosotros la hemos dividido en capítulos para poder encontrar imagínese si usted tuviera todo el libro teníamos que decir vaya a la página tanto y todos tenemos que tener encima la misma Biblia entonces se dividieron los capítulos si nosotros seguimos leyendo como una continuidad el capítulo 20 de Génesis lo leemos y dice de esta manera saltamos al 21 y dice así entonces Abraham oró y sanó Dios a Bimelec y permitió que sus esposas y sus siervas volvieran a tener hijos porque a causa de lo ocurrido con Sara la esposa de Abraham el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Bimelec quedaran estériles y ahora saltamos el 21 tal como el Señor lo había dicho Dios se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez y esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios yo quiero delante de su mano al cielo miren la bendición que hay en soltar lo que a nosotros nos falta creer que Dios va a suplir creer que nosotros vamos a bendecir a la gente sembrar un poquito de lo que Dios nos ha dado que bendición soltar una palabra acordate tus tiempos con el Señor acordate de la promesa Abraham pudo orar por alguien que no tenía hijos porque sabía que él iba a tener hijos mirá te faltan cosas soltá palabras sobre otro que Dios te va a bendecir y justamente este Abimelec le había hecho daño a Abraham sin embargo él ora por Abimelec y se desata la promesa después de tanto caminar con el Señor después de tanto andar de orar por otro proveyendo a otro el Señor se va a ocupar se ocupó de Sara y el Señor se va a ocupar de vos y tu familia el Señor se va a ocupar el Señor se va a ocupar bendito sea en su nombre Dios se va a acordar Dios se va a ocupar bendito sea el nombre del Señor sea aplaudida aplaude fuerte al Señor pero el enemigo te habla y te dice cómo vas a orar si vos estás pasando por esto por los otros es uno de los de las herramientas que tiene el enemigo Lucas capítulo 4 23 a Jesús mismo en su pueblo le dijeron le expresaron rechazo y Jesús le dijo lo siguiente seguramente ustedes me van a citar el proverbio que dice médico cúrate a ti mismo por qué no hacer las cosas acá en tu tierra la misma que hacés en el otro lado médico cúrate a ti vos mismo qué vas a hacer vos cómo te vas a animar a orar con lo que está pasando cómo vas a hablar del Señor con la situación que tenés cómo vas a poder venir a la iglesia escúchame pensamiento que pone el enemigo si estás pasando por esas tentaciones médico cúrate a vos mismo es una expresión es una expresión para devaluarte para hacerte sentir menos para hacerte sentir y poner el énfasis en lo que te falta porque es una locura pensar que uno puede dar lo que le falta pero nosotros no tenemos esa lógica nosotros tenemos la lógica del Dios de lo imposible y volviendo al relato de Juan capítulo número 6 dice que el Señor toma esa ofrenda que ha dado y ofrenda no solo es dinero ofrenda es fe ofrenda es vida ofrenda es familia ofrenda es creerle al Señor se lo dan y el Señor da gracias hace que la gente se siente y que lo repartan ¿cuántos discípulos eran del Señor? ¿cuánto era el número de los discípulos? ¿cuánto? 12 ¿no es cierto? 12 dice el versículo número 13 Señor le dije pasen una cosa recojan todo para que no se pierda nada dice el versículo número 13 recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido ¿cuántas cestas sobraron? ¿cuántos discípulos eran? entonces una cesta para cada discípulo de no tener nada a tener una cesta llena por repartir por dar por creerle a Dios de lo que no tienen hay una canasta llena que te espera hay una cesta llena de bendición para tu vida te va a llenar la cesta el Señor en el nombre de Jesús así como se acordó de Sara se va a acordar de vos se va a acordar de tu familia Dios no te va a dejar solo Dios va a respaldar la oración que hagas Dios te va a respaldar predica la palabra busca una familia que está pasando mal y decirle que hay un Dios de esperanza si estás enfermo animate a orar por alguien la persona va a ser sana y Dios te va a sanar a vos también hay un poder hay una unción que se desata cuando uno tiene fe cuando uno no cree en las cosas que le faltan sino en la promesa de que Dios lo va a hacer y con esa actitud de fe quiero pedir que te pongas de pie porque vamos a orar al Señor Aleluya orra mamá calla yo hoy quiero hacer una una pregunta un desafío por el tipo de reunión nos vamos a hacer altar pero yo quiero preguntar cuántos se tienen se sienten limitados para las para hacer cosas debido que hay necesidad en algún área de su vida puede ser sanidad puede ser matrimonio puede ser familia economía y sé cómo puedo yo orar por eso por alguien más si a mí me falta eso yo que pedí que todos cierren sus ojos y Dios te melate su mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga borra mamá y acaya Espíritu Santo Señor borra mamá y acaya Señor te pido una bendición grande cada uno de mis hermanos Señor que hoy ha levantado su mano Señor que ha visto cómo voy a alimentar a estos si hemos buscado entre todos hemos rascado Señor hasta lo que en el fondo de la olla y solo lo hemos conseguido un poquito Señor que es esto para tantos Señor cómo puedo dar Señor si ya no tengo yo para dar cómo hablar de presencia de Dios si estoy pasando por crisis en el nombre de Jesús hoy se ha reprendido todo espíritu todo pensamiento de limitación todo lo que le hace ver a la gente las cosas que le faltan que no pueden bendecir a los demás porque están encerrados en lo que ellos lo limitan hoy se ha roto en el nombre de Jesús todo ese tipo de pensamiento que te ciegan que te limitan hoy en el nombre de Jesús declaramos la vida de Cristo hoy se ha reprendido en el nombre de Jesús la enfermedad la escasez la esterilidad hoy en el nombre de Jesús declaramos que como el Señor se ocupó de Sara como el Señor le llenó una canasta una cesta a cada uno de los discípulos hoy hay una cesta llena de bendiciones en el nombre de Jesús una cesta llena de bendiciones de lo que te falta es lo que Dios va a dar créela en el Señor por un milagro te falta dinero habla de bendición habla de prosperidad te falta salud habla de sanidad hay problema en la casa habla de un Dios que restaura en el nombre de Jesús lo vamos a creer y vamos a ver la gloria de Dios médico cura a ti mismo yo no sé si hay un médico que te puede curar pero si creemos y lo confesamos que el Señor se va a ocupar porque no importa lo que falta importa la promesa en el nombre de Cristo Jesús el Señor que le parece si se llama esta palabra cantando al Señor aleluya y y y y y y y ¡Gracias!